de la pandemia. Continuamos con más información en esta mañana de la radio miércoles, uno de los últimos turnos con el doctor del año, ¿Eh? Y vamos a hablar de temas de actualidad, más allá de la situación de COVID que se sigue complicando, se viene el verano, vamos a hablar de golpes de calor, se vienen las fiestas, vamos a hablar de llamémoslo intoxicaciones por alimentos y bebidas, ¿Eh? Para prevenir que es el espacio, es es el motivo de este espacio durante todo el año. Está en línea el doctor Julio Saleme, con él vamos a hablar. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Muy bien. Bueno, completísimo el informe porque hay varios temas a abordar en estos días y en esta temporada por sobre todo. Sí, sobre todo, digamos, ahora que se vienen las fiestas, con, digamos, por el motivo nomás de las fiestas, hay unas cuantas, unas cuantos accidentes, y si hablamos de accidentes, son cuestiones prevenibles. Claro. Todos los accidentes son prevenibles. Este, que se dan, bueno, hay unos cuantos accidentes, decía, que se dan por el motivo de las fiestas. Te digo dos, así rapidísimo y vas a ver cómo ser las lesiones oculares por el descorche de bebidas con espumantes. El corcho sale a mucha velocidad y pega en el ojo a veces y produce lesiones importantes. Uno, uno ahí tendríamos. Y el segundo es el uso de la pirotecnia. Normalmente la pirotecnia se utiliza mucho en alrededor de las fiestas, ¿no es cierto? Más allá de que, como me diga, hay fuegos artificiales durante todo el año en algunos eventos, pero la manipulación del común de la gente es ahora en la fiesta. No habría que utilizarlas. Y esto, otra vez, también la cuestión ocular, porque, digamos, producen, normalmente producen quemaduras en los ojos, en la vista, porque explotan cerca, porque las cañitas voladoras, bueno, porque un montón de cosas, ¿no es cierto?, que van tirando fuego, aparte de producir incendios en algún lado, producen lastimaduras en la gente. Mucho, vuelvo a repetir, en la visión, en Buenos Aires, el Santa Lucía o la Gleis, se llenan las guardias estos días, este, de este tipo de accidentes. Y después, bueno, quemaduras, por supuesto, en el cuerpo, y lesiones en las manos también, porque manipula la pirotecnia con las manos y a veces explotan. Hemos visto, este, no acá en Pehuajó, pero yo lo he visto en Buenos Aires, hasta amputación de algún dedo, por este, por una explosión de, digamos, de aparatos, que son petardos, esas cuestiones, que son de una potencia más importante, que si explotan en la mano, este, pueden producir lesiones grandes. Así que, digamos, la recomendación, está todo el tema después de los animales y de gente que, a las que le produce esto, muchísimos, muchísimos, este, muchísimas alteraciones. Y te digo, una enfermera nada más, una, una alter, que casi no es una enfermedad, sino es un estado, una situación, que, que es el autismo. Sí. Que, que no es nada más que el, el, digamos, el niño, la persona que está, digamos, totalmente cerrada, sino que hay tantísima cantidad, y desde grados leves y con distintas manifestaciones, hasta grados muy, muy importantes, que es una cantidad importantísima en el mundo de personas autistas, con, a veces con rasgos muy, muy, este, casi insignificantes, pero que, te digo, por el tema de la, eso es por la audición, por el tema de la, las grandes, las explosiones estas producen mucho daño, y por supuesto a los animales, este, en, digamos, por último, ¿cierto? Así que, bueno, habría que tratar de evitar esto, sobre todo la, este, digamos, los niños, este, tratar de evitar que, que jueguen, que se manifiesten con esto. Antes había costumbres ya inveteradas, de, había gente que salía al patio y tiraba tiros. Sí. Este, tiros, tiros al aire, bueno, afortunadamente, este, costumbres que se van perdiendo, pero bueno, alguna bala perdida siempre produjo algún, este, algún accidente también. Es, digamos, esto en cuanto a la pirotecnia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Después tenemos los excesos de, de comida, bueno, con todo lo que produce el aumento de calorías en épocas de calor, eh, y el, y el alcohol que después, a partir de, este, produce peleas, produce accidentes de tránsito, bueno, todo lo que pasa alrededor de esto, esto sería, en, en definitiva, lo que hay que tratar de evitar. O sea, ser moderado en esta cuestión. Uno no dice, no festejes, no tomes una copita, no brindes. Si el que va a manejar, este, no debería tomar ni siquiera una copita. Claro. Sobre todo si va a pasar las fiestas a una quinta, si va hasta un campo, y después de cenar vuelven, y estos son costumbres, digamos, que se, que, que se estilan mucho, eh. Este, en Pebojo hay muchas quintas del otro lado de la ruta. Sí. Normalmente uno cruza una ruta nacional con alguna copa de más, y esto es, es realmente peligroso. Digamos, estas son las indicaciones más o menos generales. Hay que, digamos, un, un chofer responsable hay que tener, este, si se va a volver en auto y, y no, no tiene que tomar. Eh, la, el exceso de comida también produce, digamos, importantes alteraciones, produce sonolencia, este, digamos, uno no está en las mismas condiciones. Eh, por supuesto, bueno, todo lo demás que tiene que ver con el estado gastrointestinal y si comer mucho también la parte de la hipertensión, la diabetes, y, y, este, las intoxicaciones, por decir así, gastroenterocolitis. Eso sería más o menos el, el mundo de los accidentes y las enfermedades alrededor, este, de lo que pasa en la fiesta. Y después nos queda, sí, sí, decime. Decía sobre todo, y siendo el tema de la alimentación, teniendo en cuenta que generalmente en la fiesta se consumen todo tipo de alimentos que tienen que ver con el invierno y con otras costumbres. Claro, exactamente. Porque además de la cantidad, claro, además de de la cantidad, eh, que se consume, son. Tienen muchísimas calorías. Hipercalóricos. Claro, porque están hechos para, para, este, el, el enero, el diciembre, enero, boreal, ¿no es cierto? Del norte, que es donde hace mucho frío. Este, pero bueno, son costumbres que nosotros, este, dijera nuestro presidente que descendemos de los barcos y venimos de Europa. Así que, digamos, traemos esas costumbres muy arraigadas y las trajimos acá y, este, digamos, equivocamos el clima cuando bajamos de los barcos. Pero bueno, este, digo, estas son, digo, esto es lo que después trae consecuencias. Y muchas. Y dije también el tema de la hipertensión, no sé si lo dije por el tema de la sal. Claro. Que come también cuestiones saladas y esto también pasa que al otro día, los dos días, hay picos hipertensivos importantes. Y bueno, y después, la temperatura en sí, que no, a veces no baja de noche, y o hace mucho calor de día, este, cuando no hay una diferencia térmica, el organismo lo siente muchísimo. La diferencia térmica es mucho calor de día, pero fresco a la noche, eso permite descansar y el organismo no lo siente, tanto también los animales, pasa exactamente lo mismo. Entonces uno pasa a tener lo que se llama un estrés térmico, cuando ni de día ni de noche, refresca. De día te hace treinta y ocho, cuarenta grados, treinta y cinco, y de noche te hace veinticinco, veintiocho, en realidad estás siempre por arriba de los veinti, no se siente demasiado bien, veinte, veintipico grados. Entonces uno no tiene esa posibilidad de recuperarse, y cuando hace mucho calor, y ahora vamos a decir que las recomendaciones para eso, aparece un estado que se llama golpe de calor, y es lo que hay que evitar. El golpe de calor es, digamos, aumenta la temperatura corporal porque el organismo no puede liberarse del calor por semejante calor que hace afuera, ¿está? Como en un motor, el radiador lo que hace es, nos saca la temperatura del motor, y lo va enfriando por el agua, ¿no es cierto? Bueno, el organismo tiene un sistema parecido y se va liberando de la temperatura. Cuando pasamos de treinta y siete, treinta y ocho grados en el organismo, en el cuerpo, como que tuviera fiebre uno, digamos, empieza a tener síntomas, este, como, digamos, algo como alucinaciones, trastornos de irritabilidad, a veces transpiración, todo depende, y a veces la piel seca, depende un poco del clima, ¿no es cierto? Claro. Descomposturas gastrointestinales también, cefaleas, puede llegar hasta la pérdida de conciencia. Pasando por una situación, ¿no es cierto? O sea, no es una cosa de golpe, no es una crisis, sino que pasa en el tiempo, en los minutos, o en horas, que uno toma calor, toma mucho calor, y este, se va poniendo roja la piel, se va poniendo colorado, este, y va perdiendo, vuelvo a repetirte que hay un estado de sanonolencia, va perdiendo, este, la, la posibilidad de hablar bien, se le traba la lengua de alguna manera, se dice, este, criollamente, ¿no es cierto? Y este, hasta que, bueno, puede terminar en coma. Esto hay que tratarlo rápidamente, hay que hidratarlo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? No es ponerse al calor, al sol, en, en, en las horas, a ver, entre las once de la mañana, y las cuatro de la tarde, en las horas donde el sol está más arriba, nos cae, nos cae más, este, perpendicular, ¿no es cierto? Siempre ropa liviana, tratar de andar, este, con ropa fresca, liviana, quiero decir, este, amplia, esa sería la palabra, y, y sobre todo, dos colores claros, tomar mucha, mucha agua, y, este, tratar de descansar y no ponerse al sol, repito, entre las once de la mañana, y las cuatro de la tarde. Ya que estamos, no tiene que ver con esto, pero sí la exposición, digamos, con el golpe de calor, pero sí, en la exposición al sol, lo hemos dicho en algún programa, usar pantalla solar. Esto es importantísimo. Hoy ya se está hablando de cuarenta, de factor cuarenta, para para que no tenga, no tener consecuencias en la piel. Hay factor cincuenta, que se dan color bronceado, porque vienen con sustancias, este, bronceadoras, ¿no es cierto? No va a decir, bueno, no me pongo tan negro como nos poníamos antes. Bueno, pero eso previene muchas enfermedades, entre las cuales, digamos, el cáncer de piel, o la radiación ultravioleta. O sea que, aparte del golpe de calor y de cuidarse de todo eso con las recomendaciones que dimos, es también, si uno se va a poner el sol, sobre todo, entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde, poner factor de protección dérmica, cuarenta como mínimo. Y en los chicos, mucho más, por supuesto. Ahí estaríamos más o menos en los temas que dijimos. Bien, y como siempre... Y ahora vamos al tema nuestro de todas las semanas. El tema nuestro desde el comienzo, que tiene que ver con una situación... No sé si del otro te quedó alguna duda. No, 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 clarísimo, todo como siempre. Julio, decía, cada vez más preocupante, porque en los últimos días se ha incrementado notablemente la cantidad de casos positivos de COVID a nivel nacional. Sí, 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 sí. Estamos en una ola, viste, lo venimos diciendo hace un tiempo largo, porque cuando empieza, aunque sea el uno o el dos por ciento de más positivos que la semana anterior, esto se viene rompiendo ya desde fines de octubre, principio de noviembre, que dejó de descender o estar en meseta y aumentar, aunque sea un caso, dos casos, este, empiezan a aumentar. Entonces empezás a atrepar la montaña, y esto va a llevar al pico de la montaña, en algún momento. Y así pasamos de mil, de menos de mil casos a mil casos, y en unos días está ya en dos mil, y después en cinco mil, y ahora llegamos a diez mil. Te estoy hablando a nivel país, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y con una variante que sigue respondiendo a la vacunación, que es la variante Delta, porque lo que está circulando es la, predominantemente, es la variante Delta, que con un, con un esquema completo de vacunación, este, nos produce, digamos, mucha, produce mucha inmunidad al esquema completo, y nos produce mucha defensa contra la enfermedad. Y de enfermarse uno, que es lo que está pasando, tiene enfermedades leves. Igual están aumentando las internaciones, han aparecido muertos, bueno, esto estoy diciendo por Omicron, ¿no es cierto? Que decían que no moría. Por Delta sí, por supuesto, ya este, ya lo habíamos visto. La variante Omicron ya está en muchas provincias de nuestro país, y digamos, para para dar una, un numerito que es significante para que la gente se dé cuenta, la, la vieja variante, la primera, vieja y es del diecinueve, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, la de, la de, este, la que apareció en Wuhan, en China, uno necesitaba unos quince minutos de exposición, porque era una bacteria y salían las gotas pesadas, que caen enseguidita, tenía que estar muy cerca, bueno, pasaba todo eso. Sí. Con Omicron en quince segundos, uno está contagiado. Entonces, digamos, para que la gente tenga, tenga la, la, digamos, la, la idea de la diferencia que hay entre una variante y otra. En una tardaba quince minutos, o sea que, y, y, y caía muy cerquita, o sea, con estar más de dos metros, hasta si fuera sin barbijo, no se contagiaba. Claro. Hoy, este, estás, estás ante una variante que en quince segundos ya te contagió. Entonces, hay que usar barbijo, hay que usar barbijo doble, hay que estar, este, a la distancia correspondiente, hay que usar alcohol, hay que lavarse las manos, este, no refrescarse la cara, y tratar de no andar en lugares cerrados, este, amuchándose, para hacerlo de alguna manera, este, en los negocios, ahora que también hay muchas compras por la tema de la fiesta y eso, este, hay que tratar, bueno, de hacer las colas afuera, con la distancia, se ha relajado muchísimo la situación en nuestro país, muchísimo, muchísimo, y no te, no te olvides que estamos en, en verano, este, no, ni pienses lo que va a ser esto para el otoño, no es cierto, cuando venga el fresco, te va a aumentar muchísimo, 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 este, porque hay otros índices, como ser, se está testeando muy poco y ya la positividad pasó el 13% de lo que se testea, es muchísimo, cuando debería ser el 2, más o menos, porque quiere decir que se está testeando poco, quiere decir que si, acá en Pebojú hay 20 y pico enfermos, ¿no es cierto? Sí. Debe haber, más o menos, multiplicarlo como poco por 6, por 5, por 6, eso debe ser la cantidad, o sea, acá hay 150 enfermos, segurísimo, si hay 20, nada más, este, o 20 algo que están declarados es porque esos fueron testeados o por contacto estrecho están enfermos con síntomas, pero hay otros que creen que tienen una gripe, que tienen un refrío, que tienen alguna cuestión de esas, y están contagiando, porque no están aislados, porque, porque no tienen diagnóstico, porque se está subtesteando, esto es lo que le pasa a nuestro país, lo vengo diciendo desde comenzó la pandemia, por una cuestión económica seguramente, o de mala estrategia, como ha tenido el Ministerio de Salud en toda la pandemia, desde que empezó hasta donde estamos, tiene una mala estrategia de testeo y tiene una mala estrategia, este, de, de vacunación, este, esto ha sido así, pésima, realmente ha sido pésima, este, una pésima gestión de compra de, de vacunas, y después de distribución y aplicación, digamos, estamos mal en ese sentido, hoy un esquema completo de, es tres dosis, y estamos lejísimos, no sé si llega al 10% de la, no creo que llegue, al 10% de la población con las tres dosis, o sea, no vamos a llegar al otoño con tres dosis puestas a la población, o sea, nos va a agarrar muy, muy debilitados frente a la ola, a este, a la pandemia, no es cierto, nos va a agarrar mal, se va a volver a saturar el sistema de salud, este, y bueno, y siguen, viste, viva la pepa, sigue todo como estaba, hay fiestas masivas, sin cuidados, eh, a, a todas las actividades deportivas y culturales se pueden entrar sin aforo, restaurantes, eh, bares y confiterías. Yo digo, tiene que seguir todo abierto, porque por lo económico no resiste, pero hay que cuidarse, digamos, podría seguir todo totalmente abierto como estaba, pero hay que cuidarse, y entonces, ¿a qué ha llevado esto? Que la gente no se cuida, porque esto tiene que venir de arriba para abajo, tiene que venir desde el Estado, con políticas de salud, eh, acordes a la importancia de esta pandemia, y no llorar después sobre la leche derramada, que es lo que hacemos normalmente. En general los argentinos, los argentinos, lo hacemos con todo, lloramos sobre la leche derramada, este, después que el chico se ahogó, María tapa el pozo, ¿no es cierto? Esto es lo que pasa aquí en nuestro país. Así que va a seguir pasando, yo digo, como recomendación que podemos dar desde este humilde espacio, es que la gente en lo individual se cuide, ya que en lo colectivo el gobierno no se hace cargo de la pandemia, en lo individual, cada cual sepamos que estamos ante un enemigo importantísimo de nuestra salud, que ha enfermado y matado a muchos amigos, conocidos, familiares, todo el mundo debe tener un alguien que se lo llevó a ir a esta pandemia. Entonces, por favor, le pedimos en este espacio que la gente se cuide, y vuelvo a repetir, es el barbijo, es el alcohol en gel, es el distanciamiento, es el ventilar las, este, las habitaciones cerradas, en tratar de no juntarse con gente cerrada, no compartir, en ambientes cerrados, no compartir el mate, este, juntarse a matear, no digo que no, pero con distancia, si uno tiene síntomas, enseguida ir a testearse, ser responsable, en definitiva. Esto es lo único que nosotros tenemos en Argentina para poder sobrepasar esta crisis. Julio, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información, y te esperamos en el último programa. Bueno, y a cuidarse, por supuesto. Cómo no, muchísimas gracias. Abrazo grande para todos. Gracias. El doctor Julio Saleme, como cada semana, hablándonos de las diferentes recomendaciones, excesos de comidas y bebidas en época de fiestas, cuidado con el tema del calor, con la llegada del verano, y alerta COVID, porque estamos frente a una nueva ola.